Las casetas policíacas que en alguna administración municipal se crearon con el firme propósito de inhibir los delitos desde hace por lo menos cuatro o cinco administraciones municipales permanecen en el más completo olvido y solo una o dos de ellas han logrado salvarse y rescatarse para instalar las llamadas subdelegaciones, como es el caso de la Francisco I. Madero, en donde funciona la subdelegación Poniente, y la de Juan Navarro, en donde se localiza la subdelegación Dos. De ahí, para el Real, como dicen en el rancho, no hay nada bueno. Por ejemplo, la que se localiza en la colonia Universidad Pueblo se encuentra convertida en un escaparate para los comerciantes que ahí tienen sus puestos los sábados y domingos en que se instala un mercado rodante, en donde se puede ver el completo abandono en que estas instalaciones se encuentran, en las casetas que se localiza en la unidad habitacional Zapalinamé, también se encuentra abandonada y al inicio de la presente administración pretendió funcionar como una farmacia si confío, pero también fracasó en su intento y ahora luce completamente abandonada. En la esquina de Pérez Treviño, cerca de la Clínica 82 del Seguro Social, solo quedó el cuadro en donde se encontraba la caseta que fue derribada para dar forma a la placita que ahí se encuentra, pero en general las casetas policiacas han desaparecido de la ciudad, quizá por la falta de elementos que las puedan atender. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.